Música Tras la versión totalmente eléctrica, ya tenemos el Liger Miley con su nuevo motor diésel. Música Hoy os mostramos el nuevo Miley en su versión Ideal. Música El nuevo motor diésel EDI de 500 centímetros cúbicos desarrolla una potencia de 8 caballos, ofreciendo la mejor aceleración del mercado. Este motor cumple con la nueva normativa de emisiones Euro 5, obligatoria a partir del 1 de enero de 2025. Destaca además por su bajo consumo y eficiencia energética. Música Su diseño original y atractivo se completa en el interior con un salpicadero totalmente nuevo, que incorpora una tablet con pantalla táctil de 10 pulgadas, dos puertos USB, cámara de visión trasera y conectividad Android Auto CarPlay. Música La gran capacidad de maletero, con 459 litros bajo la bandeja trasera y hasta 615 hasta el techo, es otra de sus grandes ventajas. Música Práctico, confortable, seguro, fácil de manejar, el nuevo Miley se adapta a todo tipo de necesidades. Música Próximamente os hablaremos del Miley Rebel, que incorpora dirección asistida y aire acondicionado de serie. Música Música ¡Suscríbete!